Se prende la fiesta y el party, aquí no fumamos Mari Lo de nosotros es real y montante en mi safari Vamos, ya deja atrás todos tus problemas Y montate aquí en la escena Es tiempo de dejar tus penas, baila y goza conmigo Siéntelo, como va descendiendo, gózalo Es el poder de Dios el que te está abrazando Y que te va llenando de su amor Y así es que se ve el dolor, puede el temor Los pensamientos de la depresión Sin pepa ni ron, humo ni blunt El amor de Charme interior es mucho mejor Yo me siento bien follá Porque estoy prendido en esta batalla Siempre bendecido, vaya donde vaya Nadie a mí me quita lo que siento, nadie me para Sin pepa, gozando la vida en bicicleta Vivo muy feliz y cruzando todas mis metas Antes estaba solo, ahora la combi completa Es un pan de vida pa' que sepa Dale zumba, oye de esta voz que retumba Es Dios que te habla pa' sacarte de esa tumba No hay nada mejor que esta rumba Gozo que te inunda pa' que no acabes en la catacumba Y ven pa' acá, que yo te invito a hacerte este clan Sin importar si eres de Chino o de Pakistán Acéptalo en tu corazón porque Jesus Christ Te quitará la depresión, my friend no more cry Se prende la fiesta y el party Aquí no fumamos, my friend Lo de nosotros es real y Móntate en mi safari Vamos, te deja atrás todos tus problemas Y móntate aquí en la escena Es tiempo de dejar tus penas Baila y goza conmigo, yeah Siéntelo, como va descendiendo Gózalo, es el poder de Dios El que te está abrazando Aquí te va llenando de su amor Y así es que se ve el dolor Fuera el temor Los pensamientos de la depresión Sin pepa ni ron Humo ni blunt El amor de ya en mi interior Es mucho mejor Esto se prendió Deja que fluya este flow Es su presencia la que descendió Derramando gozo, paz, redención No pongas freno a su bendición Siente hoy su amor Llenando todo tu interior No hay punto de comparación La vida con él es mejor Yeah Esto es Yalov Imperial Family Music Yamir de la Fe Nada se compara Con vivir la vida Con el que te dio la vida Aleluya Levantando el nombre Sobre todo nombre Sin importar el estilo Jesus Christ Yalov No hay punto de comparación Deайн La vida Yalov Gracias por ver el video.